Ay, mi abuelo compró una barca De madera de ciruelo Ay, mi abuelo compró una barca De madera de ciruelo La soltamos en la playa Donde desliza el cielo La barca no tiene vela Mi remolita dinero La espuma de ciruelo Ay, mi abuelo compró una barca Ay, mi abuelo compró una barca Cuanto quiero por ella Venga conmigo a la playa Por una quilla de oro y dos remos Esmeraldas de vento Como el aire que hay dentro Por una quilla de oro Hay que esperar Si, ya no lo haré No hay que esperar No hay que esperar ¡Vámonos! 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 A seguir de Andalucía en aquellasculares Y es hermosa como eso, ladri, ladri, mi yahoo, que te lo escuchaba, que bandido, bandido. Que de cabeza a cabeza, ay, te meto yo en el dolor, y el astadillo de rayado, mi marinera, hay un trenza dobladito el paño, pa' su caera, pa' su caera, brima, pa' su caera. Y un gerario en el pelo, ay, qué fiel lo lleva, qué fiel lo lleva. Sobre la playa llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y las nubes son grises, y llueve, y llueve, serena, ay, me serena. Huellas de gavijotas, calle en la arena, calle en la arena. Huellas de gavijotas, calle en la arena, calle en la arena. Huellas de gavijotas, calle en la arena. Hoveras de y nombré a la capitana de un blanco mar de guerra aunque ya no estoy sin ningún día que yo te pago la entrada ay, si no quieres tu madre ay, que, ay, que dirá que dirá ay, que dirá, que dirá que dirá que yo te quiero da gente la mie ama y cabana